¡Vamos a despedirnos con una creación que les pruebo de pertenecer a la granja desde hace muchos años! Porque ya hace toda la banda rocanroleras que apoyan rocanrol mexicanos. ¡Vamos! 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 Se la pasan de bien, que no descaiga, te iba a tocar el gol. Nos vamos con esa que yo sé que... ...que más de uno va a ser a despedir. Cuando caminó en mi vida, al lado de ese querer. Cuando el tiempo me inspiraba, solo por ponerte a ver, ponerte a ver. Cuando el tiempo me inspiraba, solo por ponerte a ver, 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 ponerte a ver. Cuando el tiempo me inspiraba, solo por ponerte a ver, 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 ponerte a ver. ¡Gracias! 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 A mi derecha tenemos al señor Fernando Melbajo. ¡Gracias! ¡Gracias! El señor Iván en la guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!